Música ¿Qué tal señores? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a un nuevo segmento desde el Bunker Acústico en el cual invitamos a algunos artistas amigos. En este caso, con este artista, no hemos tocado nunca. Es más, no nos conocíamos y es un placer compartir con Matías Azar. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás, Francia? La verdad que el placer es todo mío. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la convocatoria. La verdad que tu espacio es muy cálido. Muy amable, gracias. Es un placer estar acá. Qué buena canción que elegiste, Matías. Me encanta. ¿Fito Páez te gusta? Fito Páez me encanta. Todas sus canciones y esta en especial. Esta te diría que es mi canción favorita. Qué bueno, qué bueno. Mirá, le vamos a dar una onda. Nunca hemos tocado con Matías. Le quiero contar, gente, y esta va a ser la primera vez. Esperemos que salga bien. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus sueño, yo te entiendo bien. O al menos tus lápiz, yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño. O al menos tus labios, yo te entiendo bien. Es como hablarle a la pared y te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos años que me hacen poner así y decirte que te extraño y voy a verte feliz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.